La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Gracias. 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 Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo encontrándose una inmensa turba en torno a Jesús y no teniendo que comer, llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta multitud, porque hace tres días que me siguen y no tienen que comer. Si los envío a sus casas en ayunas, les fallecerán en el camino, pues han venido desde lejos. Ellos le respondieron, ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Respondieron, siete. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo y tomando los siete panes dio gracias y los partió y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente y los repartieron. Como tenían algunos peces, los bendijo también y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse y de las sobras que recogieron fueron siete cestos, siendo los que habían comido como patrónico y los despidieron. Esto es el Evangelio de Señor. Esto es el Evangelio de Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!